Música Estoy encantada de estar aquí Muchas gracias por la invitación Es un placer estar acá ¿Qué quieres obtener de esta jornada en los próximos dos días? De eso me invitaron a hablar con usted hoy Me encantaría que lo que hagamos lo encuentren sumamente práctico, aplicable Pero también que se diviertan Música Música